Particularmente estamos ahora con un algo nuboso, por momentos hay algún cúmulo un poquito más importante a una altura de 610 metros sobre la sierra particularmente, donde allí, como siempre digo, la superficie se acerca al cielo y bueno, ahí se forma un poco ese tipo de cúmulos que en otro orden de cosas podría dar algún chaparrón, pero no lo van a hacer. Está bueno, está nuboso, con 24 grados, hay 14 de punto de condensación, tenemos 1025 etopascales, es un sistema de alta presión muy poderoso que está situado en la zona central de América del Sur y nos involucra a nosotros y obviamente a nuestros países vecinos también dentro del mismo, por cuanto tiene una gran amplitud geográfica, más allá de que contiene mucho aire y por lo tanto la presión atmosférica es muy elevada. Es difícil vencer este sistema de alta presión que es bastante importante y que se asocia además a los semipermanentes que están en el Pacífico y en el Atlántico, por lo tanto no hay mucha variabilidad. 53% es el porcentaje de humedad, hay un componente del este en 17 kilómetros en la hora y como les decía, esa nubosidad escasa se mueve en 600 metros. Esta noche sobre las 21 horas vamos a estar con un nuboso con 18 grados de temperatura, linda noche la de hoy también, con un noreste a unos 25 kilómetros en la hora, que van a ir amainando, dicho sea de paso, por cuanto el martes, o sea mañana, va a estar bueno soleado nuevamente con 24 de máxima y 16 de mínima. Pueden darse niebles y neblinas debido a esa temperatura, tanto en la mañana como en las primeras horas de la noche. No es mucho, pero están allí, sobre todo en rutas y cerca de los espejos de agua. El viento tiene componente este en noreste también, suave y moderado el día martes. Para un miércoles, un poco más nuboso, con 23 de máxima y 19 de mínima. El viento componente este en noreste, suave y moderado, y podría haber alguna llovizna pero muy escasa, menor a un milímetro, sobre el mediodía del miércoles, simplemente allí. El resto de la semana no presenta cambios en las condiciones del tiempo.